Y el nombramiento que hizo el presidente de la república, pues es de un mexicano comprometido, empresario, que conoce y que entiende el trabajo de lo que puede impulsar la zona económica especial. Estamos muy contentos, estamos muy contentos porque no solo tenemos una buena relación con el gobierno de la república, tenemos una buena relación con Gerardo Gutiérrez Candiani, que fue el dirigente del Consejo General Empresarial, que ha estado aquí en Campeche y que ya estuvimos en contacto y en comunicación con él. Tendremos una reunión para seguir afinando los proyectos del Estado.